Hablando de viejos, déjame iniciar con esto antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, porque me parece que hay que exhibir a los personajes. Grábeme, don David. Fíjate que el papá de Carlos Loret de Mola, don Rafael, sigue muy alebrestado, muy alebrestado contra este gobierno, y su odio no le permite ver que le falta el respeto a nuestros viejos. Bueno, él está, ya es un adulto mayor, y creo que no se debería de permitir ya estos desfiguros. Vean y escuchen lo que dice en este video de redes sociales sobre la gente que recibe la ayuda para adultos mayores, el apoyo del bienestar. Carajo, que alguien le diga a don Rafael que no está para estos desfiguros. A ver, échalo, David. La mayor parte de la inversión pública ha servido precisamente para la ociosidad, el dinero que se les entrega a los adultos mayores, en cantidades cada vez mayores, de acuerdo a cómo se vayan acercando a las elecciones, y a los ninis, y a las mujeres embarazadas, a los que pues tienen problemas de movilidad, los hándicap, todos estos que forman parte importante también de la población mexicana, podrían ser elementos que desde sus casas pudieran aportar algo. Algunos viejecitos, pues ya muy viejecitos, ya no, pero, caramba, hay muchos mayores de 60, de 65 años, que pueden tener todavía capacidad para desde sus casas o de donde puedan, hacer trabajos que puedan rendirse a favor de la productividad. ¿Qué es lo que no ha hecho López Obrador? No ha hecho a México un país más productivo, sino que ha hecho a un país más empobrecido, que es lo que realmente ha servido como bandera de su gobierno, el gobierno de los pobres, sí. Hacemos a todos pobres. ¿Cómo ves, mi querido Toño, de acuerdo a Carlos Loret, a don Rafael Loret de Mola, López Obrador, eh? Habla el nini, pues dice que se refiere también de forma muy despectiva a nuestros jóvenes que reciben esas becas. ¡Claro! Y él es un nini desde que era joven. Pero fíjate lo que dice, que López Obrador está creando huevones. ¿Eso es lo que está diciendo? O sea, a ver, que eso se lo vaya a decir a la gente de los pueblos en donde comen, esos viejitos, esos abuelitos, esos padres, que seguramente son esos pueblos que no conocen, donde comen con ese dinerito que les está llegando. O sea, qué... Qué feo ver como un señor, que yo creía que era muy inteligente, está cegado por el odio a López Obrador de esta manera. No, 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 Vicente. Mucha gente se fue con la finta. Hay que ser perfectamente honestos con lo que pasa con este sujeto. La realidad es que él es el último personaje del mundo que podría quejarse de algún tipo de apoyo, porque él es hijo de un gobernador priista ahí en Yucatán, que por cierto tuvo un paso por ese estado muy cuestionable, muy controvertido, y desde muy jovencito obtuvo una serie de palancas impresionantes, tanto en los medios de comunicación como en la política. Este señor también fue candidato a la presidencia municipal de Mérida, muy joven. En sus años 20 le dieron un programa taurino, que mira, aquí siempre hemos sido enemigos de la fiesta brava por la ridiculez que representa y también la gran carnicería que es, pero se sabe que evidentemente para ser un comentarista taurino se necesitan muchísimos años, y a este cuate le dieron su programa a sus 25, 26 años y tantas circunstancias que obtuvo gracias a que era un junior de aquel entonces. Su hijo también es un nini. No nos vamos a ir más lejos más que a pensar que el primer trabajo del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, fue en uno de los medios que tenía el fallecido Ricardo Rocha, a quien extrañamos también muchísimo. Pero después de eso, tan pronto termina ahí, se va a Televisa y le dan una corresponsalía de guerra donde establece su primer trabajo. Hay que ser perfectamente claros, para ninis, para personas que verdaderamente obtienen apoyos de los demás, está él y su hijo. ¿De qué estamos hablando? Carlos Loret de Mola vive de todas estas situaciones que no puede justificar, de esa riqueza que es suficiente como para tener un departamento en Miami, una mansión ahí en Valle de Bravo. de la que nunca quiere hablar. Estos son los últimos que podrán criticar las pensiones para adultos mayores o las becas para los jóvenes.